So let me disarm you There's a lobby I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos cruz amigos Bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en mini lc Y bueno vamos a jugar un poquito de kit pvp A ver uy como que se nos laveo Vamos a jugar un poquito de kit pvp No se si tengo activado el sonido A ver multiplayer opciones Vale si 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 que tenemos activado el sonido Entonces vamos a ver Tenemos set Tenemos esto Pods ahorita podemos conseguir fácilmente aquí Vale Oh nos quito la kill ese tipo Vale matamos este Matamos este otro Llevamos dos kills Fácil Y vamos a matar a este porque este nos robó la kill del otro tipo Entonces cuando vayan huyendo Aquí en el lc No se si en lo demás Creo que no en lo demás si te funciona correr Pero aquí en el lc te va quitando kb Este kb te va quitando speed El correr Entonces vean Este tipo va corriendo y lo estamos alcanzando Sin necesidad de correr Uy Vale Un poquito más Muerto Perfecto Vamos a tirar toda la basura Que esto no nos sirve Y nada más nos estorba Y así sirve que si matamos a alguien que tiene pods Las podemos agarrar bastante bastante fácil ¿No? Vamos a por este tipo Oh nos robó la kill ese tipo Que asco Vas a morir Vas a morir O sea Por robarnos esa kill Y va tirando lo que trae en la hotbar Vale Siete Perfecto Murió Este tipo está aquí a FK No se queda FK No se queda Uy Traía pods Que asco Se las pude haber robado Que mal Que mal Pudimos haber robado sus pods Le pudimos haber robado sus pods Uy Vámonos Bueno Vamos a esperar Que se vaya Vamos a comer Vamos aquí Y ahora si ya Vamos a No le podemos pegar Que mancos What the fuck No le What the fuck No le dimos Ni un hit O sea No si Tenemos que practicar Más PvP Porque O sea Estamos Manquísimos O sea El tipo nos está prácticamente Recteando con Uy Nos está prácticamente Recteando con 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 ¿Cómo se llama? Con What the fuck Vale Eh 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 Se quedó Lagueado No 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 Se quedó Lagueado Vale ya Fuf Eh No sé quién es esta persona Pero Wow Se quedó Lagueado esta cosa No 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 Vámonos Vámonos Se me está Lagueando Esto de aquí No sé por qué Pero Ah vale ya Ahora si ya vamos a A por el tipo este Ya vamos a PvParle un poquito mejor O sea Como que se está armando de valor Porque nos pudo sacar un poquito de ventaja ¿No? O sea Como que le dio Valor eso Pero Vamos a A por el Vamos a bajar unas pods Tiramos esto Bajamos esto Y bueno Ahora si ya vamos Vamos a por el Directamente A ver Es que En serio que ya tienen que no No entro aquí a A PvPar Entonces Eh ¿Dónde está el tipo? Vean Ya salió corriendo Vale No es en serio que se me está Lagueando Se me está lagueando demasiado No sé si soy yo O es el servidor El que está El que está lag Supongo que será el server Casi siempre es el server El que está Vale Tiramos esto Tiramos esto Y Vale Ahora si ya Vamos a por el El tipo está aquí El otro tipo Me Me vino acá A PvPar Supongo que este tipo Ya no ha de tener muchas pods Entonces Posiblemente no salga muy rentable Este El El matarlo Pero Aún así Lo Lo quiero Lo quiero matar Ya no ha de tener pods Pero Lo quiero matar Nada más porque me estuvo Jodiendo Bastante Me estuvo Jodiendo ahí Bastantillo Entonces Este Nada más Por ese simple hecho Vamos a Joderlo Y vamos a matarlo O sea Vamos a perseguirlo Hasta que Se le acabe La La comida Y Y tenga que Bueno Se le Se le vayan quitando Los muslitos Y tenga que comer Pero que Uy Le hubieran dado un hit ahí Y Y me lo hubieran acercado Bastante Aquí como que Siento que si le podemos dar Pero no Vale El tipo Se la va a pasar corriendo Nada más necesito que alguien Le dé un hit Para poder Este Para poder Eh Darle O sea El tipo se quería acercar Con los full Este Con los full diamante Para que me vinieran Hacia Para que me vinieran a mi Y me Me golpearan Y ya no Ya lo dejara de perseguir Pero no Vamos a seguir persiguiéndolo Como digo Nada más Por el hecho De que me estuvo What Ah vale 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 Dije What the fuck Que me pegó Si no había nada Acercas de ahí Me pegaron Con una Una flechilla Un 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 tipo Con Con Uy Me 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 El tipo El tipo Está A lo mejor Y es amigo De este A lo mejor Y es amigo De este Por eso Vale Uf Como que se Como que se la dio Este tipo Aunque se la dio El tipo No importa Si nos tire Este Vientos 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 Se quedó sin Perfecto O sea Eso Eso era todo Lo que queríamos Eso era todo Lo que queríamos Conseguir O sea Nada más Queríamos conseguir Poder matarlo Al tipo Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Esto Vamos a Venirnos aquí Y vamos a Comernos esto Y me dice Focusero Todavía O sea El tipo El tipo Primero Estaba ahí Vale ¿Quién me está pegando? Uy Está pegando Un Un Full Me Eh Me van a matar ¿No? Supongo Porque no tengo ya Pots No tengo Pots Tenía veneno Entonces este Fuf Vale Vamos a salir un poquito Por aquí Uy Aquí hay un laberinto Vamos a entrar al laberinto A ver que Que tal Vale No 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 sé cómo salir de aquí Pero este Uy Encontramos aquí Una Pequeña salida What Posible hack Eh KitPvP Visita el foro Si fue un error O sea Me ¿Por qué 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 me Y me votó O sea Vale Vamos a ver Vamos a A ver si podemos Entrar Vale Sí Sí pudimos Entrar Pero supongo que Estamos botados De KitPvP Va Que asco ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea Nos Vamos a A terminar el video Ya jugando una Uy Luego ni se puede jugar Ni siquiera podemos jugar Este Sky Ah vale Vale Ya hay una partida Skyward No ¿Es en serio Que ya se llenó Tan rápido? ¿Es en serio Que se llenó Tan rápido? O sea Ni siquiera vamos a poder Jugar Skyward Que asco Nos banearon De De KitPvP O sea Y no sé cuánto Te dura el baneo Te dura unos 20 30 minutos Anteriormente Te duraba como 15-20 minutos Ahorita no sé Cuánto dure Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Este Yo quería seguir jugando O sea Prácticamente Nos pasamos Como que la mitad Del video Persiguiendo un tipo Matamos a uno Que otro Y luego nos Nos bota el servidor Ni siquiera vi Cuando alguien me pegó ¿Eh? Porque no había Nadie en cercas Que me pegara Y me pegaron Con espada de fuego No sé por qué Pero este Bueno Pasó eso Entonces Creo que cuando Te bota Por eso No pierdes La armadura Esperemos no haber Perdido el set ¿Eh? Porque Tengo el inventario Lleno de El ender chest Lleno de Puros sets Pero aún así Pues no No es No es bonito Perder un set Nada más Porque te bota El servidor Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video Y déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció Que me banearan? O sea No sé por qué Me banearon A mí Es rara La vez que me llegaba A sacar antes El anti-shit Este Y eso que antes Estaba mal configurado Ahorita sigue estando Mal configurado Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós